muchos estilos para llevar la nueva tendencia para este año 2021 espero te gusten y si te gustan compártelo suscríbete deja tu comentario dale like si te gustó este contenido las nuevas normalidades existen formas de vestirse poniendo a la comodidad como un dominante que rige la nueva tendencia de la temporada tanto como primavera como verano para este año 2021 y representa algunos estilos que nos ayudarán a re a regular lo que nosotros a veces estamos acostumbrados a utilizar a que ese armario sea diferente y para que luzcamos siempre mejor y con un estilo adecuado y una personalidad exitosa además una de las prendas imprescindible de la temporada son los pantalones ya sea jeans de mezclilla o pantalones normales de tela simple y sencillamente tienen que ser tiro alto los cuales nos ayudarán a destacar el talle la proporción de un aire esbelto en cualquier figura se puede combinar también con playeras o con camisas de vestir con cortas clásicas incluso alternativamente podemos usar un pantalón más pegado con un buen sobre todo estos pantalones pueden combinarnos con la playera una playera que a ti te encante más y así lucirás estupenda este año 2021 hay que elegir escotes que van con la personalidad hermosa si ustedes se fijan acá en estas modelos los escotes son bien adecuados sencillos y muy favorecedores al estilo de ropa para la mayoría de los cuerpos sobre todo para las mujeres con mucho pecho este tipo de escote al ser poco profundo ayuda a disminuir el pecho y alargar ópticamente el cuello así que hermosas suscríbanse para más consejos todos los días